Nos encontramos a punto de celebrar lo que es un almuerzo de confraternidad de la hermandad nacional monárquica de España y concretamente aquí en Andalucía que preside su presidente, don José Martín. Don José, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. ¿Qué significa la hermandad monárquica para España? Bien, la hermandad monárquica que se crea en el año 1942 con el nombre de hermandad nacional monárquica del Maestrasgo en el paso del tiempo se adapta a los nuevos modos de vida de la sociedad en la cual nosotros hemos intentado incorporar a todo aquel que tuviera un sentimiento monárquico y que lógicamente quisiera luchar desde su puesto de trabajo, desde su posición social por la figura de su majestad el rey. ¿Cree, don José, que la gente entiende la importancia de la figura del monarca en España? Yo le diría que por moda puede parecer que no, pero después, sin embargo, cuando uno ve las visitas de su majestad el rey a poblaciones de todas las comarcas de España, pues la verdad es que se ve que España tiene cariño hacia el rey. Yo creo que sí que lo entiende. Lo que pasa es que, bueno, ya sabe usted que los medios de comunicación y las modas van por otros derroteros. Pero bueno, ahí estamos nosotros los monárquicos para intentar captar a esa población que no sabe dónde está su puesto. Sí, yo antes con el rey emérito, don Juan Carlos I, y ahora con nuestro nuevo rey, que afortunadamente es un hombre que está dando la talla, es un hombre muy preparado de lo mejor que ha llegado a la monarquía española. Sí, señor. Yo que tengo 54 años y me consideraba, bueno, por supuesto antemonárquico de nada, pero me consideraba juancarlista, pues ahora le digo que soy felipista. O sea, he reconocido que el hijo de don Juan Carlos, su majestad el rey Felipe VI, trae una formación y además una adaptación a los tiempos modernos que, bueno, que a su padre, por las circunstancias, no le tocó vivir. Por tanto, para mí ahora mismo, mi rey es don Felipe VI y por él aquí estamos. Como jefe de Estado es el garante de la Constitución. Es el hombre que media, no manda, pero sí es la representación de un Estado español que es lo que se considera monárquico en su esencia y que además de eso, vigila continuamente porque se cumplan las leyes. Efectivamente, don Carlos, así tenía que ser y eso es lo que debería de entender el pueblo español. Que el rey, aún no teniendo una figura de mando, sí que tiene una importancia, una preponderancia en la sociedad en la que vivimos, tanto nacional como internacional, como para que sea una figura necesaria. Y, bueno, si hablamos ya a nivel de costo, don Carlos, ya sabe usted que hoy por hoy una monarquía es prácticamente mucho más barata que una república. Don José, tuvimos la suerte el año pasado de tener uno de los grandes congresos monárquicos en Sevilla. Los Reales Alcáceres fueron testigos y después una cantidad de personalidades de los más variopintos y de los más cultos que había en España para dar precisamente fe del testimonio de lo que ocurría desde Alfonso III hasta la actualidad. Sí, señor. Esta es una de las actividades de la hermandad, puesto que hoy por hoy ya no tiene el carisma político que tenía en aquellos años del exilio de don Juan I de Borbón. Hoy estamos para intentar que la figura del rey esté inviscuida en la sociedad a través de actos socioculturales. Ese acto fue muy importante, pero adelanto esta posibilidad que me da usted, don Carlos, para decir que en el mes de octubre tendremos un congreso, una charla por semana, digamos dentro de los ciclos de conferencias del 500 aniversario de la circunnavegación de Magallanes y esperamos que sean importantes. Ya está hablado con el comisariado de dicho encuentro y estamos, bueno, pues ultimando lo que es el proyecto, los ponentes que van a venir de todos los puntos de España y esperemos que sea también otra cosa interesante. Exacto. Hoy, festividad, fue ayer concretamente, pero hoy se celebra con toda la corte, digamos, de amigos del rey, de hermanos de esta hermandad y además de eso, la comida de confraternidad. ¿Por qué? Pues sí, nosotros en la hermandad tenemos cuatro actos importantes que se hacen en el año y además son vitales, ¿no? Uno es el acto de la asamblea de la hermandad que coincide con la entrega de premios literarios de novela y narrativa corta y poesía Felipe VI, que se hace en marzo. Otro es el día 16 de junio, que es el día del entronamiento del rey, el día que hicieron rey a nuestro monarca actual. Otro es el día de la Inmaculada, Concepción de María como patrona de la hispanidad. Y otro es el día del cumpleaños del rey. Por tanto, este es un día muy importante para la hermandad. La hermandad hace esto en todos sus puntos donde existe delegación. Hoy, para el mayor honor de esta festividad y de este encuentro entre hermanos de la Sociedad Monárquica de España, va a presidir un coronel, jefe de la Defensa de Andalucía, el coronel don Carlos Ángeles Echeverría Pérez, que es una bellísima persona y de un hombre muy comprometido. Efectivamente, y bueno, para nosotros ha sido, primero, muy fácil, porque don Carlos es una persona muy cercana, y segundo, un absoluto honor. Por supuesto, este presidente que está aquí hablando con usted le va a ceder el brindis a don Carlos, y orgullosísimo los hermanos de que sea así. En el acto se va a desarrollar, primero, unas palabras del presidente, de don José Martín, y aparte de eso, después, ¿ese va a ser una entrega de qué? Bueno, le daremos un presente a don Carlos, de la hermandad, y después haremos la entrega de dos nuevos socios, dos nuevos hermanos que han entrado en la hermandad, y evidentemente, pues, que se le dará su título, su diploma, su carnet de pertenencia, y en el caso de una de las damas, se le dará un lazo, un lazo conmemorativo de su ingreso. Don José, ¿qué hay que hacer para pertenecer a la hermandad monárquica de Andalucía? Bien, sobre todo, y evidentemente, ser monárquico. Aparte de eso, bueno, pues, simplemente pueden contactar a través de los medios que existen hoy de comunicación, como son el Facebook, en Hermandad Nacional Monárquica Delegación de Sevilla, o bien en la página web www.monárquicosdeespaña.es. Allí encontrarán toda la información adecuada. ¿Cuántos hermanos van a, no pueden venir todos, pero con cuántos vamos a celebrar la comida? Hoy, 32. Son personas mayores que han bebido el régimen anterior, que han bebido la monarquía con don Juan Carlos durante todo su tiempo, y ahora con nuestro nuevo rey, que de verdad es un garante de toda la consideración que debe tener España, y sobre todo, un velador continuo por la Constitución, y que se cumplan esos derechos que son inalienables que tienen todos los españoles. Querido presidente, don José Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, y sobre todo gracias por esas explicaciones que hacen que la monarquía tenga aire, y haya nueva gente que la siga. Muchas gracias, aquí estamos para todo eso, y viva España, viva el rey. Gracias. 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 Gracias.